La lucha permanente de la historia La lucha de clases Fíjese usted que es el enfrentamiento de los ricos Que viven del manejo de su dinero Frente a los pobres que viven de su trabajo personal De su trabajo intelectual Y no se nos aparece tan claro la lucha de clases Por lo menos para algunos Como se aparecía en el siglo XIX Porque en el siglo XIX estaba muy clara La masa de obreros analfabetos Sin preparación Simplemente masa muscular Por decirlo así Y enfrente los ricos Los industriales, los dueños Y un público ilustrado Y unos trabajadores ilustrados Que eran la clase culta Pero actualmente esos trabajadores ilustrados Están más cerca De la clase inferior Porque la clase inferior Era a los bancos Y salvara a los bancos Antes que favorecer a los pueblos Y a eso le llaman democracia Se llamará democracia Pero no manda el pueblo Y las posiciones de los dos grupos Son diferentes El grupo financiero Quiere recapitalizar sus bancos Quiere tener más dinero en sus bancos Quiere en suma controlar Y poseer totalmente Esa fuerza que es el dinero Que es la que permite luego invertir Pero Y para eso Exigen que los deudores Pobres Les paguen Pero el deudor pobre En estas circunstancias Tiene dificultades para pagar Y le dicen Usted pague como sea ¿Verdad? Yo quiero que usted pague Y recomiendan para pagar El ahorro La extensión Y la reducción de gastos Pero la reducción de gastos Para producir cualquier cosa Hace falta invertir Es decir Hace falta dinero Para hacer obras públicas Para hacer escuelas Para hacer lo que sea Eso A la larga Produciría Hace falta dinero Y también Para tirar de la economía Hace falta consumir Pero para consumir Hace falta cobrar Los salarios Es decir Que por un lado Hay un grupo poderoso Dominando el dinero Que exige que le paguen Aunque eso cueste El freno Al desarrollo económico De los pobres Que es indispensable Para poder pagar Una cultura Se basa esencialmente Y sobre todo En sus valores En sus valores En el valor De la libertad humana De la dignidad humana De la justicia De la solidaridad De todas estas cosas Que han sido básicas Para la cultura La cultura Que llamemos occidental Europea ¿Verdad? Bueno Pero es que actualmente Eso no se respeta en nada ¿Qué ha pasado con la justicia? Piense usted Por ejemplo En el derecho internacional A partir de cosas Como la invasión de Irak O como Abu Ghraib O como Otros sitios La justicia Y el derecho internacional No se respetan En absoluto No se hace nada Lo mismo pasa Con la libertad La libertad Por ejemplo Corea del Norte Puede tener Perfectamente Una bomba atómica Pero Irán No puede tener La bomba atómica Porque no está de acuerdo En fin Son unas Unas injusticias Unas diversidades Una falta de respeto A los principios básicos ¿Por qué? Porque los valores Han sido sustituidos Como móviles De la conducta Han sido sustituidos Por el interés económico La invasión De Irak Por los Estados Unidos Fue Una vulneración tal Del derecho internacional Se hizo En contra Por completo Del acuerdo ¿Cómo se llama? Del Consejo de Seguridad Y además Se creyó Que se iban a llegar Que iban a invadir Y iban a poner Una democracia Que es la ignorancia Más absoluta Sobre cómo Nace Y que se crea Una democracia En una sociedad De ese tipo Una sociedad feudal De modo que En definitiva El sistema No funciona Y no funciona Porque el sistema Nació Hacia 1500 Hacia 5 siglos Para resolver Una situación Distinta En aquel momento El sistema Se encontraba Con una técnica Superior En Europa Con una tierra Mucho menos Poblada Que hoy Con tierras Vírgenes Por descubrir Por hacer Se introducen Técnicas Se inventa La imprenta Y la imprenta Difunde ideas Por todas partes En el siglo XX La población humana Se ha triplicado Mientras que Los recursos Que da la tierra No se han triplicado Ya en la década De los 80 Y 90 Pasada Los ecologistas Han empezado A advertir Que la tierra Ya no repite No respeta No restaura Los bienes Que extraemos De ella Entonces ¿Qué pasa? Pues pasa Que este Desarrollo Que nos dicen Que es Sostenible Es absolutamente Insostenible Este desarrollo Que dicen Es sostenible Está la crisis Por eso Hay una crisis No solo financiera Sino una crisis energética Hay una crisis alimentaria Hay una crisis climática ¿Por qué? Pues porque Se está procediendo En contra De las posibilidades Y ya que No nos forman Porque El poder establecido No nos va a formar En otra Actitud Tenemos que educarnos Nosotros Y tenemos que Pensar por nuestra cuenta Y hacer un poco De misioneros Del pensamiento Y difundir las ideas Y aclarar las ideas A la gente Porque la gente Es perfectamente Capaz de pensar Pero está dominada Por el aplastamiento De lo que es la prensa De lo que es la televisión Sobre todo Lo que es la televisión ¿Verdad? Porque la televisión No cuesta el trabajo De leer ¿Verdad? Entonces mucha gente Se guía por la televisión Claro El que domina la televisión ¿Cómo explica usted Un fenómeno Como el señor ¿Cómo se llama? El Berlusconi Pues porque tiene Una televisión brutal ¿Verdad? Si no Es una persona Que dice ¿Pero cómo le votan? Y él dice No, si me admiran Y tal Y tiene razón Consiguen Que le admiren Pues ocurre una cosa Los muchachos Y chicas Del 15M Están ya En ese mundo nuevo Han nacido En eso Pero usted Para mí Por ejemplo La televisión Es una cosa adquirida Al final de mi vida He tenido que aprender Entenderla Mientras que los niños De hoy Entran en el corte Y se empiezan a apretar Teclas ellos solos Y hacen funcionar Cualquier aparato de televisión Cosa que yo no sé hacer ¿Por qué? Porque ellos Pertenecen a una generación Distinta Estos muchachos Estos jóvenes Son ya Hagan lo que hagan Diferentes De sus padres Hagan lo que hagan Y eso supone Que se van a educar Ellos mismos De una manera Distinta De sus padres Esto ya Ellos están ya Viviendo En un mundo Diferente Que no es el mundo Del capitalismo Es el mundo Probablemente De la ciencia A mí me parece Que lo que va A dominar El panorama Va a ser Después de esta barbarie Actual De pérdida De los valores Va a ser Una organización Basada En la ciencia Lo que pasa Es que como la ciencia Hoy maneja Aparatos Para que haya demócratas Es indispensable La libertad Porque sí Que se alegra Que me lo hayan dado Y eso me hace pensar Que lo que yo pienso Y lo que yo digo Y repito Que es lo que le he dicho a usted Y lo que digo Más o menos Pues está A tono con ellos Que coincido con ellos Y que la gente Y que la gente me dice Pues es que dice usted Lo que yo pienso Ah pues que bien Yo no sé si usted Está de acuerdo Pero bueno Claro Dice usted Lo que yo sentía Pero no sabía Claro Claro Pero eso le pasa Muchísima gente Me pasa por la calle Mire usted Me para un desconocido Y me dice Es que yo he oído El otro día En la radio Y tiene usted Toda la razón Para mí eso El estar Encarnado En la masa De los ciudadanos Para mí Es un gran honor Y me alegra Que le diré a usted No sé Como si el premio Fuese de verdad Es que mire usted A la edad que tengo yo Ya estoy Bueno Bueno En un libro Que está traducido En España Galvez dice Que en los últimos 30 años Es un libro Publicado Hacia el principio Y primeros años Dice En los últimos 60 años La mayoría De los economistas Han dicho Lo que los Ricos Querían escuchar Y es así Y así es como Tenía su sillón En Harvard Su sillón En el consejo De administración De la empresa Su sillón En el gobierno Se lee uno El libro De la economía Del shock De Naomi Klein Lo que hacían Las gentes De Galbraith De Friedman En Chile Asesorando A Pinochet Mire Crear el miedo El miedo De la gente Porque Llega un momento En que la gente Por miedo Al comunismo Traga lo que le pongan Se tiran brazos De un dictador Claro Traga lo que le pongan Le quitan libertades ¿Qué pasó en Estados Unidos? Le hicieron vida a las torres Pues que con el miedo Al terrorismo Se han perdido libertades En Estados Unidos Y Obama al final Ha tenido las manos atadas La Patriot Act Pues es una Contra las libertades De americanas Pero es Explicando el miedo Eso lo hicieron en Chile Los Naomi Klein Los de la economía del shock Es un libro muy bonito El de Naomi Klein La economía del shock No lo ha leído Y cuenta un montón de cosas Bienvenidos a los De la Torah